Cuenta en los semáforos que fuimos deambulando por aquel sendero entre tus piernas y mi corazón Hoy han roto filas los ejércitos del norte, los que llevan por bandera a impedirme que te olvides sin razón Vamos a desarmarnos Aléjate de mí, vuélvete a tu cueva, aprenderé a dormir sin ti Cambian las mareas, pero sigo estando a flote, quedan restos de salitre con tu nombre, aguardando la puesta de sol Y no entiendo qué pasó para quedarme cerca Aléjate de mí, vuélvete a tu cueva, aprenderé a dormir sin ti Aléjate de mí, no me pongas a prueba y cierra la puerta al salir de aquí Aléjate de mí, vuélvete a tu cueva Aléjate de mí, vuélvete a tu cueva, aprenderé a dormir sin ti Aléjate de mí, no me pongas a prueba y cierra la puerta al salir de aquí Vamos a desarmarnos Vamos a desarmarnos Vamos a desarmarnos Vamos a desarmarnos